Diseñadores o marcas de ropa extranjeras con diseños que casualmente se parecen a los de ciertas comunidades indígenas. En Europa la prenda de diseñador se vende en miles de euros, mientras en México la consigues por 200 pesos. Estas situaciones de apropiación cultural son bastante frecuentes en nuestros días, y hasta el gobierno mexicano ha pedido explicaciones a las marcas y diseñadores que lucran con las culturas originarias del país. Pero antes de ir más lejos, ¿qué es la apropiación cultural y por qué indigna tanto a las personas? Aunque es un concepto reciente, la práctica ha existido desde hace siglos. En la época del imperio bizantino, la moda de Europa se enriqueció gracias a las importaciones de seda y otros productos asiáticos. En los años 20, el modisto Paul Pogge introdujo el kimono japonés en la moda europea con bastante éxito. En el área del arte, la gastronomía o la música, también es frecuente encontrar este tipo de situaciones. ¿Pero qué diferencia una inspiración o un homenaje de la apropiación cultural? La apropiación cultural es el acto de tomar cosas de alguna cultura que no es la propia, ignorando el sentido y el valor real de lo que significa para las personas que viven en esa cultura, significados que pueden tener una historia de cientos o miles de años. En el peor de los casos, esto se hace sin ningún respeto. Un matiz importante de la apropiación cultural es que es practicada por personas que pertenecen a un sector o cultura hegemónica o dominante. Una de las polémicas más recientes fue protagonizada por la modelo Kendall Jenner y su marca de tequila 818. En sus videos promocionales, Jenner aparece con trenzas y sombrero, montando a caballo y bebiendo tequila, mientras los campesinos y agricultores aparecen como un objeto decorativo. Ante las críticas en redes sociales, Jenner continuó publicitando su marca de tequila, diciendo que le encanta la cultura mexicana y su gente. Hace unos meses, la Secretaría de Cultura pidió explicaciones a las marcas Zara, Anthropology y Patos por la apropiación de diversos textiles. En diversas cartas, pidió saber con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras. Algunos productos copiados por las marcas de ropa fueron un vestido midi de escote pico y manga corta que utiliza elementos de la cultura mixteca de San Juan, Colorado, en Oaxaca. También diversas camisetas estampadas que copian fielmente los diseños tradicionales de la comunidad zapoteca de San Antonio Castillo Velasco, de Oaxaca. En este caso, los productos son elaborados con una técnica transmitida de generación en generación llamada Hazme Si Puedes, lo que indica su complejidad. Como dice el comunicado, no son solo imágenes tomadas de la naturaleza y el entorno, sino que cada detalle refleja el sentir y la memoria histórica del pueblo zapoteco. En 2020, la diseñadora francesa Isabel Maha fue duramente criticada por apropiarse de diseños purépechas para sus prendas. Ante el reclamo del gobierno mexicano, la diseñadora se disculpó y afirmó que su única intención fue promover una artesanía y rendir homenaje a una estética a la que está vinculada. Pero, mientras un gabán de los artesanos de charapan puede comercializarse en 1.500, la prenda de Moreau se vende en 520 libras, es decir, 14.200 pesos mexicanos. La lista de marcas que se han apropiado de diseños originarios o incluso los han patentado es extensa. En muchos de estos casos, son promocionadas como colaboración u homenaje, pero no se hace con el fin de que las culturas prosperen y honren sus orígenes, mucho menos dándoles una remuneración económica. Al final, la labor que hacen las instituciones en denunciar estos actos y exigir explicaciones y retribuciones a las marcas es importante, pero, como consumidores, debemos ser conscientes de los productos que compramos, conocer su significado, respetar su origen y comprar directamente con los artesanos, buscando dar una remuneración justa por su trabajo.